Número 2 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 ¡Buenas dos! ¿Cómo estás? ¿Para hoy? ¿Bienes tú? Hola, buenas ¿Cómo estás? Bien, gracias ¡Hola las muchachas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Buenas tardes. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Repetimos. Gracias. Yo antes estaba adelante, revisando. Pero me asignaron ahora, a dos partidos, me han asignado acá al jardín de la niña, del Colo Colo, del femenino Colo Colo. Me encantan la humildad que tienen, me saludan, hola tía, ¿cómo estás? Muy linda, porque yo he estado en otro partido y no son así. No, no saludan a los iguales. En cambio, ellas sí. Hola tía, ¿cómo estás? Y me saludan súper bien, me siento súper bien acogida con ellas. Son bien amorosas. Honestamente, es un sueño. Un sueño hecho realidad. Muy lindo, muy lindo. Yo no creí que iba a estar así al ladito, casi al ladito de ella. Porque cuando me saludan estoy casi a un ladito de ella. Muy linda la experiencia, muy bonita. Sobre todo cuando celebramos su gol. Lo más lindo. Muy linda la experiencia. ¡Vamos Colo Colo! La primera vez que venimos a ver a las chicas, ya que a los hombres no nos hemos jodido, porque por lo tarde que juegan, y venimos de lejito, entonces no hemos podido venir a verlos. ¿De dónde viene? Cuéntame. De Puente Alto, de Ajo Menas. Aunque no es tan lejos metro, pero igual... No andamos tan tarde en la calle. Ser Colo Colinas. De toda una vida, en realidad. Pero nunca había venido al estadio, porque no... No sé, no... Por no venir sola, qué sé yo. Y ahora como tengo una amiga que toda la vida igual ha sido Colo Colina, y ella... Ella es como que vive de equipo. Y voy a seguir viniendo con ella las veces que pueda. Aparte que Colo Colo es el más grande. Entonces... Eterno campeón. Pierdan o no pierdan, pierdan o no ganen. Siempre son muy buenos. Siempre vamos a ser de Colo Colina y corazón. Pierdan o ganen. No hay diferencia. Papá, mamá, es el estadio. El estadio, sí. ¿Colo Colito de Chile? Sí. Sí, sí. Ya lo demostramos en los malos momentos. Que sí, que sí pasa la luna. Vamos a ir, vamos a ir. Tenemos una experiencia monetaria. Abriendo nuestro museo de María Camila. Juegos intencionales. El oceano, también ahorita. Chorreros de la batalla de mi arte. Vivimos el primer tiempo de nuestro programa de Madrid. Estaba acá, porque finalmente igual se hicieran actividades para la familia afuera. No hay tanta gente como otras veces, pero esperemos que se viene mal un ratito. Y bacán que estén dando el partido del hombre, porque al final podemos apoyar a ambos desde lejitos, pero a las niñas desde casa. Estaba bastante por sorpresa. De hecho, estaba comprando en la feria. Para poder venir acá, vi la publicación. Y bueno, con mi papá y con mi hermana siempre venimos al estadio. Siempre estamos apoyando a Colo Colo femenino. Y me escribieron por interno que le avisara cuando llegara al estadio. Y fue como, ojalá sea tercera banca, porque llegamos más de dos años siguiendo a las chiquillas para todos lados. Hemos ido a las finales. Y bueno, más que nada por él, porque a él le encanta estar con las chiquillas, sacarse fotos y todo eso. Entonces fue bonito. Y esperamos y sabemos que van a ganar, como siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte cámara! ¡Vamos! ¡Bar onde Inhale! ¡Witen una botella! Vamos, vamos, vamos! Ya está bien. ¡No te ovo! ¡Hey! ¡ XP! ¡Sí! ¡George! 75 $7 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte cámara para borrarme! ¡Gracias! La 10 y la salparon. ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Buenas pelotas ahí, Denis! Correa y el giro está para Colo-Coro. ¡Viene Correa! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Sí, de la Javi. La Javi, siempre Javi. No, la Torce. Una crack. ¡Bravo! ¡Fuera! 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 ¡Fu verduros, como son todos los partidos con Coquimbo últimamente. Teníamos esa espinita clavada del partido que jugamos en la cancha de ella. Dijimos que queríamos recuperar los puntos que perdimos en la primera rueda y lo estamos haciendo poco a poquito. Así que estamos súper felices, súper contentas por el triunfo. Claro, venir acá es muy diferente a jugar en canchas más chicas. Creo que se nota mucho la diferencia. Pero estamos felices, estamos con muchos partidos seguidos, pero nos estamos preparando bien y ahora a recuperarse y disfrutar hoy día. Feliz, una experiencia increíble, única. No sé qué voy a decir, estoy todavía así como ansiosa, en shock, todo. Pero increíble. Aguante la salva, nos vemos el miércoles de nuevo acá. Gracias. 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 Gracias.